Los días 27 y 28 de julio se llevará a cabo en la Plaza de la Danza la onceava edición de la tradicional Fere del Tejate y del Tamal de San Andrés Guayapan en el marco de las fiestas de la Guelaguetza. Silverio Luis Hernández Santiago, regidor de Educación del municipio de San Andrés Guayapan, indicó que la inauguración será el día 27 de julio a las 11 de la mañana y que esperan la visita de 40 a 50 mil visitantes. En su intervención, Karen López, secretaria del Comité del Tejate, dijo que la derrama económica será de 5 mil pesos para cada una de las participantes en esta feria. Emma Hernández Santiago, tesorera del Comité del Tejate, dijo que serán más de 50 tejateras y 125 tamaleras las que oferten sus productos en esta tradicional feria. El 27 y 28 de este mes, el 27 de julio, la inauguración es a las 11 de la mañana y los esperamos con los brazos abiertos, San Andrés Guayapan, sabiendo que es la cuna del Tejate. Pues en esta feria va a haber, pues como todos los años, pues Tejate, el Tejate tradicional que es de cacao, el Tejate de coco, los derivados del Tejate como es la nieve, el nicuatole, las galletas, así como también una variedad de tamal, que es el tamal de chichilo, que el tamal de chichilo es el tradicional de San Andrés Guayapan, así como también el tamal de raja, de mole, de frijol, de chepil, y pues los esperamos, los esperamos. Durante esta feria, los visitantes locales, nacionales y extranjeros podrán disfrutar de eventos culturales, entre ellos eventos musicales y una amplia gama de productos gastronómicos característicos de San Andrés Guayapan. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.